¿Sabes qué? Donita Comerruga, babosa, ¿estás loca? Aquí mis cacahuates truenan. Y yo dije que no vas a tener novio, no vas a tener novio hasta que cumplas 35 años. Ah, pues ¿quieres ver que mis cacahuates truenan? Quiero verlo, quiero verlo. A ver si es cierto que tus cacahuates truenan. ¡Ah! Cacahuates, soy cacahuates, somos cacahuates. Siempre que llega una fiesta todos me quieren imitar y les digo no. Me confunden con artistas de talla internacional, ¡qué barbaridad! Lo que ustedes no saben es que yo me transformo, en cuanto empiezo a bailar. Y le bailo, 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 le bail ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!